La Papilla de la Salsa Ahora les pido yo atención Buenos días y mañana Y báilalo México Está bueno ya Ahora quiero cantarles Con todo mi corazón A charangar y quemar ya Estos son los santos Que me guardan de todo mal Y como en la gloria Son mis ángeles guardián Charangar y quemar ya Me protegen de verdad Con permiso caballero Por eso ahora yo le digo Que la tierra va a parar Charangar y quemar ya Me protegen de verdad Y yo le pido a todos los santos Que me vengan a ayudar Charangar y quemar ya Me protegen de verdad Yemaya e olodón Brindame la fertilidad Charangar y quemar ya Me protegen de verdad A mi gente de Te Pito Fueron a Baja A mi gente de Te Pito Ataca Pivo Ataca, Pivo El dueño del tambor ¡Vivo Márquez! ¡Vivo Márquez! ¡Vivo Márquez!